Existen alimentos que están adquiriendo cada vez mayor importancia en nuestra dieta, gracias a los múltiples beneficios para la salud que nos ofrecen. Alimentos con un alto valor nutricional ricos en antioxidantes, grasas saludables o vitaminas. Bienvenidos a Scientific Tube, hoy trataremos sobre Los superalimentos Los superalimentos son alimentos muy completos, ricos en nutrientes, compuestos bioactivos y beneficiosos para la salud. Es decir, se trata de alimentos de alto valor nutricional. Los arándanos, el salmón, la col y el azahí son algunos de ellos. Los alimentos con una gran cantidad de beneficios para la salud se denominan superalimentos. En otras palabras, un superalimento se define como un alimento rico en compuestos, como los antioxidantes, la fibra o los ácidos grasos y los fitoquímicos favorables para la salud de las personas. Propiedades de los superalimentos Los superalimentos contienen una serie de nutrientes, bien sean antioxidantes, que previenen el envejecimiento y el daño celular causado por los radicales libres, las grasas saludables, capaces de prevenir las enfermedades del corazón, la fibra, que evita la aparición de problemas digestivos o la diabetes, y los fitoquímicos, sustancias químicas de las plantas responsables de los colores, que poseen numerosos beneficios para la salud. Cada alimento vegetal posee fitoquímicos diferentes, entre los que destacan. Los querátenoides Son fitoquímicos de color naranja presentes en las zanahorias, los boniatos y la calabaza, entre otros. Se trata de potentes antioxidantes que, además, ayudan a la vista y favorecen la salud de la piel. Los flavonoids Se encuentran en productos como los arándanos, frambuesas, las moras, los garbanzos, la soja, las semillas, el té verde y negro o bayas de ginkgo bilov. Los flavonoids protegen al organismo frente a los agentes oxidantes y la polución. De igual forma, son un potente antifúngico y bactericida. 1. Alimentos fermentados Los alimentos fermentados, como el yogur, ocupan uno de los primeros puestos de los superalimentos, gracias a los beneficios que ofrece tanto el sistema inmunitario como al digestivo. Y es que, según han comprobado investigadores de la Escuela de Medicina de Stanford, una dieta rica en alimentos fermentados aumenta la diversidad del microbioma y mejora las respuestas inmunitarias. 2. Frutos rojos Frutos rojos, como los arándanos o la grosella, son una excelente fuente de antioxidantes que ayudan a proteger las células contra el daño de los radicales libres. Además, los antioxidantes son importantes para el crecimiento del cabello, así como para mantener las uñas fuertes y una piel sana. 3. Semillas de chía Las semillas de chía están repletas de antioxidantes, minerales, fibra y ácidos grasos omega-3. Estas semillas también son una gran fuente de calcio, fósforo y magnesio, fundamentales para la salud de los huesos. 4. El azaí Este año ha aparecido un nuevo superalimento, el azaí. Un ingrediente que se ha hecho muy popular en boules y batidos saludables, ya que no solo previene el envejecimiento cerebral, sino también el colesterol. 5. Palta o aguacate Se trata de uno de los superalimentos más preciados. Además de su adorado sabor y de ser una excelente fuente de grasas saludables, los aguacates están cargados de antioxidantes y otros nutrientes que mejoran el colesterol, la densidad ósea, el cuidado de la piel y la salud de los ojos. 6. Frutos secos Los frutos secos son una excelente forma de añadir proteínas, fibra y otros nutrientes clave a la dieta, razón por la cual están considerados unos magníficos superalimentos. 7. Pescado azul El pescado graso, como las anchoas, las sardinas, el arenque y el salmón, son una excelente fuente de ácidos grasos y omega-3, un antiinflamatorio esencial, y una rica fuente de proteínas, vitaminas y minerales. 8. La quinoa o quinoa Es un alimento con un alto nivel de proteínas, vitaminas, C, E, B1 y B2, minerales, calcio, hierro, magnesio y ácidos grasos esenciales omega-6. Además, se trata de una fuente importante de fibra. 9. Algas marinas Las algas, como la espirulina o el kelp, están repletas de minerales, y son una de las mejores fuentes naturales de yodo, necesario para producir la hormona tiroidea, magnesio, hierro, calcio, vitamina C y potasio. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones en la opción todos, darle likes y a compartir. Hasta otra oportunidad. 10. La quinoa o quinoa